medusa se acercó al manantial para beber de sus aguas frescas y teñidas con un dulce sabor a miel cerró los ojos mientras agudizaba el oído para captar los sonidos que la rodeaban pero sólo podía notar el fluir lento e incesante del agua admiró su rostro en el espejo de agua y las serpientes de su testa se removieron inquietas al verse reflejadas sisearon amenazadoras y mordieron el aire hasta que se cansaron y herrío y su voz navegó hasta oídos de un muchacho que la observaba inquieto desde una distancia prudencial no la había visto en su vida pero le había parecido la criatura más hermosa que podría encontrar y se quedó emberezado sin saber el haciago destino con el que estaba empezando a hilar su vida la mujer sin embargo rió con más ganas porque sabía que había atrapado la fantasía de un muchacho y procuró ser cauta para que él no la abandonara demasiado pronto no había tenido oportunidad de conocer a ningún muchacho antes porque su vieja madre le había advertido de que si se acercaba a cualquier ser humano lo mataría y se había apelado durante muchos años pero al final había decidido que aquello no podía ser verdad las ansias por conocer mundo y calor de hombre habían eclipsado el horror que le había dejado la muerte de su anciana madre y se arrodilló frente al manantial esperando que aquel que la observaba se atreviera a poseerla hundió su mano en el agua jugando con ella como cuando jugaba con la llama de una vela deslizando los dedos mientras musitaba una lenta canción y el muchacho subyugado por la belleza que apenas podía contemplar se acercó a la mujer proclamando en su interior que ella sería su mayor tesoro sin saber por qué se acercó cada vez más peligrosamente hechizado por el erotismo de sus hombros desnudos y su leve cintura hasta que casi pudo tocar con sus dedos la espalda de ella y su cabello sus serpientes enfurecidas se movieron todas contra él mordiendo con saña la muñeca del muchacho que se quedó lívido al notar los colmillos hundiéndose una y otra vez en su piel pero por lo menos respiraba algo que dejó de hacer cuando ella se giró abruptamente para enfocarle con sus ojos y el muchacho cayó en su hechizo transformando su piel y sangre en piedra y el grito de dolor más escalofriante cruzó aquellas tierras mostrando la verdad de su horripilante ser a la mujer ¡Gracias!